Música Hola, soy Ángela Luna, bienvenidos a Municipios en la Red. Las alcaldesas y alcaldes de Colombia ya cumplieron 100 días de mandato. Los municipios de Lórica, en Córdoba, Mariquita, en el Tolima y Castilla la Nueva, en el Meta, rindieron un informe a la comunidad. Con la creación de un gabinete infantil, el municipio de Soledad, en Atlántico, está celebrando el Mes de los Niños. En Gachanzipac, Cundinamarca, fue inaugurado un centro para la industrialización de madera. Arroba SBA Álvarez nos envía esta foto de la Laguna del Miedo, un atractivo natural del municipio de Yondó, en Antioquia. Visite nuestra página web www.fcm.org.co y síganos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook estamos como Federación Colombiana de Municipios y en Twitter nos encuentras como arroba tvmunicipios y arroba fedemunicipios. Recuerde que queremos conocer su municipio. Comparta con nosotros las mejores imágenes de su región usando la etiqueta numeral Municipios Colombia. Hasta pronto.